creo que voy a usar este no mejor este o este chihuahuas hombre por cual me decido hola qué tal te gustaría echarle una pintada a los calipers de tu carro pero estás así como yo indeciso como que no sabes qué color le podría quedar pues en el siguiente vídeo te tengo unos tips algunos consejos sobre cómo combinar un color bueno según yo y también te voy a decir cómo hacer el trabajo paso a paso en caso de que sea primera vez que vas a hacer este jale entonces pues acompáñenme a ver este vídeo y al final pues le echamos unas tomas a ver cómo se ve ya con los rines pintados los cuatro y también con los calipers ánimo pues vamos a comenzar con lo que es la desarmada del caliper en este caso va a ser un dado 12 dos tornillos muy simples aquí a los lados miren y pues ya encarregados también le voy a cambiar sus frenos sus pastillas hay que bonitos están se van a ver chidos pero vamos a ver la diferencia miren no si casi van a la mitad entonces pues ahorita seguimos con lo que es la limpieza y la preparación de los calipers pero vamos a continuar con lo que es el tema de la elección de colores yo considero tres aspectos importantes el primero qué tipo de carro tenemos el segundo qué tipo de rines tenemos y el tercero que buscamos al pintar los calipers por ejemplo que resalten más o simplemente hacerles un detalle vamos a ir con el primer aspecto qué tipo de carro por ejemplo si tenemos un carro deportivo les voy a pasar unos datos que no sé si sean reales pero ahí están dice que el 42 por las personas cuando pintan sus calipers eligen este color rojo 30% eligen azul y el resto no los pintan o los pintan de color negro entonces hay para que se den una idea más o menos si los pintan de rojo pues ya van a la segura eso también depende qué tanto les interese o qué tanto les preocupe que piensen los demás porque también eso es muy importante si a ustedes les gusta un color pues los pintan de ese color y no pasa nada pueden pintar rosas o otro ejemplo digamos tienen un carro clásico ahí yo en mi opinión pienso que no le quedaría por ejemplo un color como éste miren amarillo o un color azul no creo que haría buena combinación un color llamativo como este amarillo en un carro clásico el otro aspecto mis compas el tipo de ring digamos que tiene algún detalle como en este caso miren échenle un vistazo aquí este es un buen ejemplo miren como pueden darse cuenta este ring tiene esta línea amarilla aquí alrededor así y tiene el centro también en amarillo bueno no es amarillo es como colores de oro entonces como pueden ver el caliper hace muy buena combinación aquí con esto y con esto ahora si buscan que el caliper resalte en especial si es un caliper grande así que se ve bonito métanle un color amarillo o un color verde de ese verde como que le llaman verde chillón para que resalte para que se vea y así no importa el color del carro y si los rines son negros le va a combinar cualquier color de esos llamativos como en este caso miren muchos de ustedes recuerdan que pinté estos rines si el ring fuera todo negro este color bronce le vendría bien miren porque se notaría el caliper y todo lo demás quedaría negro pero como en mi caso ya el ring ya está bueno yo considero que ya está llamativo con este color entonces creo que le queda un color así ligero como este miren así nomás que le dé un detalle pero que no se vea muy llamativo como este miren así este otro ejemplo en la Ford F-150 miren los pinté rojos pero busqué que combinaran con algo entonces los combiné con los emblemas miren es como ven esa sería otra forma también buscar algo que combine ok para la limpieza lo primero que voy a ocupar es una botella de desengrasante como esta y un cepillo miren después de ahí miren tengo este limpiador especial de caliper este dice que remueve grasa y es bueno usarlo antes de aplicar pintura miren y puede usarse en la mayoría de vehículos entonces ya le echamos un promotor de adhesión le voy a echar una mano de pintura negra eso sí también miren qué bonito se ven negros ahí yo pienso que combinaría con cualquier color con cualquier carro pintarlos así negros y luego echarle clear brillante brilloso y seguimos con su color este este es el color miren por si alguien más lo quiere aplicar se llama Ford Grey como es el SP-137 listo miren qué bonito quedó también el clear muy importante que sea de alta temperatura tres pasadas le voy a echar esperándome diez minutos entre cada mano se verá visto bonito que esta marquita quedara la habían puesto aquí o aquí pero bueno aquí pues ya facilito que nada más se ponen sus tornillos y listo pues ahí quedamos mis queridos compitas espero que el vídeo sea de ayuda y que lo puedan aplicar como siempre este es el propósito principal de todos los todos mis vídeos les cuento que en el próximo vídeo voy a instalar lo que son unos side skirts que vienen siendo como unas falditas a los lados como unos un pedacito de spoiler abajo para que dé un aspecto así como que más bajito y también le voy a poner unos adaptadores a los lados a las llantas de atrás para que salgan un poquito nada más y que más vamos a hacer por ahí se vienen buenos vídeos también lo voy a bajar le vamos a bajar una pulgada y media porque está como miraron está bien altote parece 4x4 recuerden dejarme su poderosísimo like y si son nuevos por aquí en este canal pues suscríbanse entonces mis compas échale ganas y nos vemos en una siguiente oportunidad saludos por ahí si no han mirado aún el vídeo de los rines chequen que hermoso quedó el color y para que le echen un vistazo aquí les dejo un enlace al final del vídeo y